La Biblia dice, porque el buen diálogo, creo, que comienza cuando nosotros sabemos ocupar el lugar que verdaderamente nos toca, nos corresponde, y no pensar que vamos, como él sabe lo todo, a dar todo lo que aquella gente necesita. El apóstol San Pablo decía estas palabras a la iglesia, Digo pues por la gracia que me es dada, y oigan esto, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí con cordura. Comienza con conceptualizarme, en no creer que cuando yo hable voy a tener la solución de todo, sino que lo que voy a hacer es contribuir para que aquella situación, porque vaya, estamos hablando de los padres con los hijos, la esposa, pero ustedes saben que aparte de eso el mundo está incendiándose, el mundo se está quemando, por tantos problemas que hay, porque todos creemos tener la razón, y lo vamos a solucionar con garrotes, con fuego, con leña, con balas, y se nos olvida pues que yo tengo razón, pero aquel también tiene la de él, y donde se conoce en el diálogo, platiquemos, oigamos. Pero tal vez con el estilo de crianza será, que en algunas casas sí se permitió el diálogo, en otros solo se impusieron cosas. Acuérdese que el hombre es producto de dos cosas, bueno, el licenciado después me va a enseñar más, pero somos producto de la herencia y el ambiente, es lo que yo estudié en lo poquito de psicología que me enseñaron, herencia y ambiente, somos lo que nos da el ambiente de la casa, pero lo que hemos heredado, dice la Biblia, esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, dice la Biblia. La genética, bueno, en el caso de los jovencitos, pues me imagino también que como les imponen muchas cosas, empieza la rebeldía. Sí, creo que la adolescencia es de las partes más difíciles, pero como él decía, es muy, importa mucho cómo son criados en su casa. Por ejemplo, a una persona que todos los días le dicen, ay, tú eres un tonto, o tú eres un pasmado, como se diga, y a otra persona que nunca le han dicho eso, tal vez cuando van a dialogar, cuando crecen, ay, no hagas eso, pareces tonta, la que nunca escuchó eso se va a sentir ofendida y va a decir, ¿cómo me trataron? Pero para el otro no fue una ofensa porque él creció con eso. Entonces, eso es... ¿Eso será el problema ahora en muchas parejas que van permitiendo que estas ofensas crezcan? Que crezcan, sí, entonces se van lastimando entre sí, pero por eso yo hablaba de la comunicación, pero yo conozco el trasfondo de esa persona, yo conozco y veo cómo creció, cómo fue las costumbres, la crianza que ha tenido. Eso no nos importa cuando estamos enamorados. Pero es importante verlo. Es muy importante verlo. El problema, como decía la pastora de jóvenes hace un ratito, que cuando se es novio cuesta hallar los defectos, cuando se es matrimonio cuesta hallar las cualidades, pero es porque muchas veces nosotros nos hemos casado con el ideal. Pero la realidad que vivimos, dos humanos con defectos, con virtudes, compartiendo nuestras vidas, compartiendo las dificultades que hoy no pudimos pagar la letra de la casa, que mira que por esto que ha pasado, pero cuesta manejar todas esas diferencias, todas esas situaciones que vienen a uno a complicarle un poquito la relación de una forma pacífica. La convivencia. Así es, y la tolerancia. Porque uno quiere que el otro actúe como yo actuaría, y no siempre se puede dar eso. Hay también un detalle ahí, es que no nos educaron en la parte de las emociones. Fíjense que en la casa nos enseñaron a pensar, y nos enseñaron a creer. Hasta nos decían, pensá con la cabeza, mirá, creé, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero no nos enseñaron a manejar ni a sentir. Es tal que no nos enseñaron eso, cuando uno se siente inseguro, difícilmente le va a decir a la pareja, me siento inseguro. Porque no nos enseñaron que era válido reconocer el sentimiento. Espresar las emociones, o reconocerlas incluso. Ni identificarlas, ni reconocerlas, mucho menos decirlas. Expresarlas. Los hombres no lloran. Los hombres no deben de llorar. Y entonces, resulta que ahora, hay matrimonios donde la mujer tuvo que haber dicho cómo se sentía desde el principio, nunca lo dijo, pasan los años, y están, salen las enfermedades. Es una bomba. Tal vez no se divorciaron, no se separaron, pero son mujeres enfermas. De la cabeza, del estómago, del pelo, de todo. ¿Ve? Porque nunca se pasaban a hacer pimientos.